Hola, hoy voy a hacer un milón de manzanas sin masa. Yo lo voy a hacer en un molde individual, pero también se puede hacer en uno grande. Los ingredientes son manzanas verdes, azúcar, taraposa, canela y nace, si eso uno quiere. La manzana puede ser sino con cáscara y hay que sacarlas del centro y cortarlas justo más finitas que se puedan. Cuando ya las terminamos de cortar, las ponemos todas en un bowl y empezamos a armarlos. Primero las tenemos que empezar a cortar la manzana. La idea del postre es ir poniendo una capa de manzana, azúcar, canela y nace. Y ya que tenemos las manzanas, pasamos la azúcar. Después la panela. Y nace. Tienen que seguir así hasta arriba y ahora mismo se quedan lentos. Ya, una vez que ya lo tenemos hasta arriba, le ponemos las mitades así. Ahora que ya les tengo los cuatres listos, ponemos un poco de azúcar y la manzana. Una vez que ya está listo, lo acabamos con la mezquina y van al horno como dos horas con el fuego muy bajo. Este postre es más rico si se lo ponen el día después de haberlo preparado. Por eso es mejor que lo dejen enfriar adentro del horno. También es uno grande para el día del padre. Dejen el postre toda la tarde dentro del horno y ahora lo dejamos un horno. Debería quedar así y las manzanas se deberían achicar. Yo le voy a servir con helado, pero ustedes lo pueden servir con crema batida sola. Y es una muy buena sorpresa para el día del padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!